John Harper nació el 29 de mayo de 1872. A una edad muy joven, él conoció a Cristo, entregó su vida a Cristo y era muy importante para él compartir su testimonio, compartir las buenas nuevas de Cristo a otras personas. En la tarde después de su trabajo, él se tomaba el tiempo de compartir el evangelio con las personas en la calle. El 14 de abril de 1912, él se encontraba en el gran barco Titanic. Era uno de los pasajeros, junto con su hija, una pequeña hija. A medianoche, cuando ocurrió el accidente del Titanic, él se dio cuenta que se iban a morir muchas personas. Cuando soltaron los barquitos de salvación, él tomó su hija, la puso en la lancha y le dijo que Dios te bendiga en toda tu vida. Él se regresa al barco sin preocuparse por su vida y empezó a predicar a las personas que se encontraban en mucho temor. Al poco rato, el gran barco se quiebra a la mitad y cientos o miles de personas se caen a las aguas frías. También John. Mientras él se encontraba en las aguas frías, empezó a nadar a una persona, a otra persona, platicándoles el plan de salvación que Cristo hizo posible para nosotros, ofreciendo las buenas nuevas a las personas. Muchas personas entregaron sus vidas a Cristo en ese momento, en el último momento de su vida. John llega con un joven y le ofrece la salvación de Cristo, pero el joven lo rechaza. Y John se quita sus salvavidas, se lo pone al joven y dice tú lo vas a necesitar más que yo. Él sigue nadando de persona a persona y muchas personas siguen entregando su vida a Cristo. Después vuelve con este joven y le vuelve a insistir. Dice entrega tu vida a Cristo antes de que mueras. Y el joven entregó su vida a Cristo. Muchos años después, ese joven cuenta la historia que él era uno de los seis sobrevivientes de esa pequeña lancha. Salvó su vida. Y él hasta los últimos momentos de su vida estaba preocupado por las almas perdidas. Dice 2 Corintios 5, versículo 20, que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros estamos encargados de compartir las buenas nuevas con las personas que nos rodean. Si lo hacemos, muchas personas están perdidas eternamente. Y tú y yo, que ya conocemos el evangelio, es nuestra tarea compartir, ofrecer nuestra vida a las personas, ofrecer las buenas nuevas a las personas que se encuentran perdidas. Que Dios nos dé gracia, ánimo y fuerza, como a John, para entregar nuestras vidas, a Cristo, al servicio de Cristo, para que muchas personas puedan ser salvas a través de tu vida y mi vida. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.